Óyeme, déjame decirte cosas Déjame decirte cosas que a ti te importan, te gustarán Negras son, son cosas maravillosas Que aunque sea el color de rosas, enamorado de mí saldrán Porque hace días que descubrí, que yo si te quiero y de verdad Que aquel amor que me hacía sufrir, a su regreso no se inclina Que aquel amor que me hacía sufrir, a su regreso no se inclina Y me amará sin reclamarme nada Incalculable lo que yo te adoro Sin poner condiciones, sin exclusividades Sin cuenta y sin espacio Sin tiempo y sin distancia, porque el amor lo llena todo Tal vez aquel amor que tanto me engañaba Hoy es un pasajero que es un ruta estable Eso me abrió el camino para ti y contarte Y hoy eres mi adorada Y hoy eres mi adorada Y hoy eres mi adorada Si no te veo mañana Si no te veo mañana Ay, que sería de mí Ay, que sería de mí Óyeme Cati Si no te veo mañana Óyeme, eres tú la hembra hogareña Que yo dijera en la canción Te encontré, aunque me angustia una pena Y es que tus padres no quieran, pero yo creo que es su posición Muera la guerra donde hay amor Si yo gustaran sería feliz Y si no niegan su bendición A rodar tierra me iré de aquí Y si no niegan su bendición A rodar tierra me iré de aquí Y partiré con el alma y la mano Cruzo de brazos no hay de perderte Yo te enseñé a quererme Y mis intimidades Más pequeño que grande Es el mundo y si quieres Negra la vuelta de esperarte Son cariño y amor lo primero en la vida Primero que el dolor solo en el funcionario Porque en la vida real el dolor nos domina Hombre y ni así nos vamos Si ella me está adorando y si la adoro yo Hasta luego dolor Los demás no lo hablamos Hasta luego dolor Los demás no lo hablamos Los demás no lo hablamos Ayombe Hasta luego dolor Hasta luego dolor Los demás no lo hablamos Ana, Elina, Campo Tiene Música 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 Música